Música Y seguiría caballo, eso dijo el que nena Seguiría caballo, le dijo a la comisión Y el pueblo de Orduyoto, y despertó la expresión Porque el siguiente caballo, diga y salva la nación El pueblo de Orduyoto, aclama al benefactor Y dice que le acepte la nueva postulación Y llevar en su alma, la plaza de Inmortal Y dice que seguiría caballo, gloria a colores, general Música Seguiría caballo, eso dijo el general Seguiría caballo, le dijo a la comisión Seguiría caballo, el pueblo de seguida Seguiría caballo, para bien de la nación Seguiría caballo, eso dijo el general Seguiría caballo, es su mejor expresión Seguiría caballo, eso dijo el general Seguiría caballo, le dijo a la comisión Seguiría caballón Seguiría caballón El pueblo te seguirá Seguiría caballón Para bien de la nación Seguiría caballón Sigo, sigo y seguiré Seguiría caballón Eso dijo el general Seguiría caballón Sigo, sigo y seguiré Seguiría caballón Para bien de la nación Sigo, sigo y seguiré Seguiría caballón Sigo, sigo y seguiré Seguiría caballón Sigo, sigo y seguiré